El ejército de Guatemala conmemoró el día del soldado caído en el cumplimiento del deber y el 130 aniversario de la muerte del general Justo Rufino Barrios y el sargento primero de caballeros cadetes Adolfo Venacio Juan Ramírez. El acto se realizó en la tribuna militar del Campo Marte. Williams Macilla, titular de la cartera Castrés, expresó conmemoramos a todos los soldados caídos en el cumplimiento del deber y los ascensos de nuestro personal. En memoria a ellos y en memoria a todos los caídos en el cumplimiento del deber del ejército de Guatemala pues se erigió este monumento y también pues los ascensos al grado mediante superior, al grado de general y al grado de viceadmirante de los oficiales que ustedes vieron y pues esto fortalece a la institución, no solo conmemorar a nuestros héroes sino también premiar el esfuerzo y el sacrificio de los oficiales de toda una carrera militar. Doce oficiales, dos oficiales ascendieron al grado de general y viceadmirante. Son doce, son dos oficiales de marina, dos oficiales de fuerza aérea y ocho de arma de infantería. Hay uno de arma de infantería también. En la actividad participaron el presidente Jimmy Morales, el ministro de la defensa Williams Macilla, altos mandos del ejército y unidades de honor de las fuerzas de aire, tierra y mar. El mandatario colocó las insignias a los doce elementos castrenses que ascendieron de rango. Para TSEATV informó Noé Pérez.